Como cada jueves estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia, desde mi ser Benimar. Muy buenas tardes, soy Marisela Aguilar Flores y en este encuentro que tenemos cada jueves me da mucho gusto estar a través de esta pantalla teniendo pues contacto con ustedes. Un gran saludo pues a todos los que cada jueves nos siguen en esta transmisión y que bueno ya se ha hecho costumbre verdad de algunos estar como muy pendiente de esta cita que tenemos los jueves. Y también quiero dar una cálida bienvenida a las personas que por primera vez se conectan a esta transmisión en vivo. Pues bienvenidos, que bueno que nos regalan pues estos minutos para pues acompañarnos en esta transmisión que bueno durante este mes hemos estado hablando de todo lo que tenga que ver con el género masculino, con los varones, en nuestra primera sesión hablando de una manera pues muy general todo lo que implica ser hombre. La semana pasada verdad un poquito haciendo una recapitulación de lo que compartimos la semana pasada con motivo del Día del Padre que espero que se le hayan pasado muy bien. También los que son padres y también pues los hijos celebrando a sus papás y pues hoy yo quiero compartirles todo lo relacionado también con ese papel fundamental que tienen los padres en la formación de la personalidad de los hijos. Los padres constituyen un pilar fundamental en la vida de los hijos. Yo los invito a que pues estén conectados, que inviten también a sus amistades a que se conecten y nos acompañen en esta transmisión, que manden todos los comentarios que gusten, saludos, felicitaciones, también sugerencias, recomendaciones. Estamos pues en este proceso en donde queremos cada día ir mejorando. Y bueno, el hablar del rol del padre en la formación de la personalidad de los hijos, pues es un tema bastante importante y necesario que también lo llevemos a la reflexión. En la medida en que bueno, todas las personas, desde nuestro inicio de historia de vida, nuestros pilares fundamentales son nuestro padre y nuestra madre, independientemente de los estilos de crianza, ambos juegan un papel fundamental en la formación de la personalidad. Sí, nuestros primeros, ahora sí, que aportes que se dan para esa estructura de personalidad cuando llegamos a adultos y que se consolida nuestra personalidad, tiene que ver mucho con esos dos personajes importantes en la vida de todo ser humano, que es un padre y una madre. Cuando hablo de personalidad, me refiero a todas esas características heredadas y adquiridas que hacen a una persona única y diferente a las demás. Es decir, ¿cómo soy? ¿Qué es lo que traigo ya heredado? ¿Y qué es lo que adquiero? En ese sentido, sabemos que bueno, hablando fundamentalmente de los papás, bueno, sabemos que si lo hablamos desde el punto de vista un poco de la biología, de la genética, los padres, ¿verdad? Aportan el cromosoma XY, es decir, nos dan ese aporte de que si somos mujeres, bueno, contribuyeron con un cromosoma X y si son varones, pues contribuyeron con un cromosoma Y, ¿verdad? Y se generó un nuevo ser humano, ¿sí? Esto es como un poco desde lo biológico, lo genético. Y haciendo referencia a lo adquirido, bueno, la figura del padre constituye, pues, un bagaje de información muy importante. Me quiero centrar en el rol del padre, bueno, porque es ahora sí que la temática que estamos abordando en esta ocasión. El padre constituye, pues, todo ese modelo que tiene que ver con la masculinidad. La semana pasada hablábamos de ciertos roles tradicionales del papá, ¿no? El rol tradicional como proveedor. Sin embargo, en una paternidad como más integrada y renovada, se habla de que, bueno, el padre aporta también muchos aspectos importantes en la formación de los hijos. Uno de los aspectos importantes, bueno, constituye ese contribuir para que los hijos vayan teniendo una identidad sexual, es decir, en el sentido de que los padres, pues, son los referentes de esos roles que juegan de acuerdo a su género. Y en este caso, ¿verdad? Los padres, bueno, aportan ciertos patrones de conducta que tienen que ver con características muy específicas que a veces se ven influenciadas también por la cultura y que eso hace que, bueno, el niño vaya tomando de papá, ¿verdad? Y asimilando que es un varón, por ejemplo. Y quiero aquí un poquito ampliar, ¿no? Porque las personas aprendemos más de lo que vemos que de lo que escuchamos, es decir, a través de las experiencias que vamos teniendo. En este sentido, bueno, el padre aporta ese referente, ¿verdad? De qué es un papá, de qué es un hombre, de qué es un varón, de qué es un esposo. Y eso constituye esos referentes fundamentales en donde el niño, por ejemplo, va viendo en base ahora sí que a los comportamientos, a las actitudes del padre, ¿cómo es un varón? Porque es el primer referente que tiene, el más cercano, y también como el de mayor influencia, porque hay un vínculo afectivo, hay un vínculo cercano al niño, entonces va tomando como ese aprendizaje de, ¿cómo es su hombre? Papá es hombre, entonces papá, si se comporta de cierta manera, quiere decir que los hombres son de esa manera, ¿sí? Sobre todo en los primeros años, generalmente el niño tiende a generalizar, ¿verdad? A decir, bueno, es que así, como es papá, así es un hombre. Los papás, ¿verdad? ¿Cómo es que es un papá? Ahora vemos que, por ejemplo, en el ámbito educativo, a veces en el preescolar, a los niños les enseñan sobre la familia y les dan la información, ¿verdad? ¿Qué constituye el papá? ¿Qué hace el papá? Sin embargo, aunque esa información es importante, es como de más impacto lo que está viendo el niño en casa de qué es un papá, cómo es un papá. La semana pasada hablábamos de ese vínculo tan importante que debe de haber de acompañamiento, esa cuestión de sostén emocional, ese vínculo que se establece entre padre e hijo. Si esa relación es así, bajo ese esquema integral de acompañamiento, de presencia, pues el niño va a ir aprendiendo que ser papá es eso. Sin embargo, hay ocasiones que desafortunadamente no pasa así. Y entonces, el referente que tiene el niño de un papá es una figura ausente, o a lo mejor una figura disminuida desde el vínculo y la relación que debe de establecer, o bien si es una figura periférica, es decir, a lo mejor si el papá anda por ahí, pero no se vincula, o bien es un padre completamente ausente, es decir, no está la presencia ni física, ni emocional, ni de contención emocional, ni afectiva. Entonces, el niño o la niña va aprendiendo que ser papá es eso, es estar ausente. Independientemente que también con eso va creando esa sensación de vacío de esa figura que es el sostén, uno de los dos sostenes de ese niño. Digamos, poniéndolo en términos muy cotidianos, digamos que son como dos pilares que nos sostienen, papá y mamá, pero ¿qué pasa si papá es una figura débil, una figura que no proyecta de manera clara y sobre todo nutricia ese personaje? Bueno, pues el niño va asimilando que no es tan importante esa figura, o que está ausente o a lo mejor que no tiene un referente. Y va creando una persona que a lo mejor dentro de esa estructura de personalidad va a ser difícil acomodar, ¿verdad?, esa figura paterna. Entonces, los padres aportan esa información tan importante para que ese hijo o esa hija, cuando lleguen adultos, puedan tener un referente de, bueno, ¿qué es un papá? O bien, ¿qué es un hombre? ¿Sí? En función de lo que están viendo, de que, cómo es que el papá, por ejemplo, se comporta como varón, ¿verdad? Cómo se relaciona con las mujeres. El padre aporta esa posibilidad también de enseñar, a través de la relación con la mamá, cómo es el ser tratado o cómo se trata a una mujer, por ejemplo. ¿Sí? Ese estilo, esa relación que se da con la mujer, con la mamá que representa a la mujer. No sólo está como transmitiendo la información de qué implica ser papá, sino también qué implica ser hombre en relación a una mujer. Es decir, cómo trata un hombre a una mujer, ¿no? Hasta por allí hay un dicho que dicen, fíjate cómo tu pareja trata a su mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la medida en cómo trate a su mamá, como asimilado, va a tratarte a ti como pareja. Tiene mucho que ver, ahora sí, esos aprendizajes que se van teniendo desde tempranas edades en esa relación interpersonal entre hombre, mujer, papá, mamá, esposo, esposa, ¿verdad? Son patrones aprendidos y que van ejerciendo una gran influencia en esa estructura de personalidad. Es decir, de qué manera, como mujer, puedo valorar mi rol de mujer, ¿sí? A lo mejor siendo niña y viendo que mamá fue tratada con respeto, que mamá fue tratada de manera, ahora sí, amorosa, de manera cálida, o bien lo contrario, ¿sí? ¿Cómo puedo tener un referente de que las mujeres somos seres valiosos y dignos de ser respetados si no hubo esa información, si hubo una información contraria? Lo mismo con el varón, ¿verdad? Entonces es muy importante esos referentes que el niño va teniendo a través de las experiencias cotidianas que a veces aparentemente pueden pasar como desapercibidas para los hijos. Sin embargo, son aprendizajes que van quedando incluso a veces a nivel muy subconsciente o inconsciente y que cuando se llega adulto a veces las personas dicen yo no sé por qué cuando me relaciono con mi pareja me recuerda a mi papá o me recuerda a mi mamá, ¿no? En el caso de los varones, me recuerda a mi mamá. Y sucede algo curioso. Hay personas que a veces ante experiencias, pues, de carencias afectivas, de carencias en cuanto a la relación con los padres, en ese afán de querer ser distinto, pero ser distinto desde el dolor, desde el enojo o desde el resentimiento, la persona termina relacionándose de la misma manera, ¿sí? Entonces es muy importante que las personas en cuanto a esto, ¿sí? Logren una vez que son adultas acomodar, ¿sí? Cuando digo acomodar me refiero a poder resignificar esa relación y esos conceptos de papá, de mamá, de hombre, de mujer, si son conceptos que fueron aprendidos a través de, a lo mejor, del dolor, de la tristeza, del resentimiento, de la discriminación, de la exclusión, del maltrato, es muy importante que se resignifique, es decir, que como adulto logres tener un concepto diferente, un concepto que tú formes en función ya de tu yo adulto, no de tu yo de niño herido con esas vivencias. Entonces, esos referentes de femenino, masculino, de papá, mamá, esposo, esposa, tienen mucho que ver en nuestra personalidad adulta. De igual manera, por ejemplo, los padres también tienen esa posibilidad, yo diría ese gran regalo, de poderse relacionar con los hijos para transmitir cosas tan valiosas como es la autonomía, la confianza, la seguridad. ¿Y de qué manera se da esto? Si bien es cierto que nosotros durante nueve meses estamos vinculados estrechamente físicamente en el vientre de nuestras madres, al llegar a cumplir aproximadamente los dos años, tres años, los niños empiezan, niños y niñas, empiezan a explorar el mundo, a tener ese deseo de autonomía, de libertad. Y entonces es como un momento muy propicio para que el papá refuerce ese acercamiento con los hijos. ¿Por qué? Porque a través de eso va a favorecer esa autonomía. El ser humano y concretamente los varones tienen como, ahora sí, y esto es un poco desde las costumbres de la prehistoria, ¿verdad? en donde el hombre tenía que salir de acuerdo ahora sí que a su complexión física era el que salía a cazar los alimentos, a recolectar los alimentos. Entonces, ese instinto de libertad, ese deseo de libertad, de autonomía, de iniciativa, de toma de decisiones, de correr, de audacia, que ya hemos hablado en la sesión pasada, hablábamos algo de esto, son como características muy propias del varón, del papá, y que en esa interrelación que pueden tener, sobre todo en esas edades de dos a tres años, es muy favorable que los niños y los papás se den esa oportunidad, ¿sí? Es el momento que el niño va, ahora sí, literalmente, ¿verdad? Y metafóricamente va a ese encuentro con el padre y el padre puede ir a ese encuentro con el hijo a través de una relación como más estrecha, como más cálida. Inclusive, a esa edad tienden como a acercarse más al papá. El papá permite más, ¿verdad?, que, por ejemplo, deambule, que si se cae, pues te paras y puedes, tú puedes, ¿verdad? Las mamás, como que a veces en ese instinto de cuidado, de protección, tendemos a limitar a los niños. Entonces, es muy importante que aquí, en esa etapa, entre a escena al 100% el papá. ¿Por qué? Porque los padres transmiten esa autonomía, ese deseo de ser libre, de andar, de deambular, de tomar riesgos y, sobre todo, de saber tomar decisiones. De vencer también y poder enfrentar la frustración. ¿Qué pasa cuando el niño se cae y el papá le dice, a ver, levántate, sí puedes, inténtalo otra vez, ¿sí? Entonces, todas esas acciones, todas esas experiencias que parecieran aparentemente insignificantes son de gran trascendencia para, ahora sí, la formación de la personalidad de los hijos. Independientemente que sean hombres o sean mujeres, ¿verdad? Tanto la niña como el niño necesita también el adquirir confianza, adquirir autonomía, ser capaz, ¿verdad?, de ir poco a poco construyendo esa autonomía que le permita, pues, la toma de decisiones, que le permita la iniciativa, la tenacidad, el esfuerzo por lograr las cosas. Y estos aspectos van a ser reforzados en esa relación con el padre. Eso es sumamente, ahora sí, trascendente en la relación que establecen los hijos con el papá, básicamente, ¿no? Entonces, es muy importante que en este caso las mamás no se sientan celosas, ¿verdad?, que permitan, ¿no?, ese acercamiento estrecho con el padre en esas edades. No quiere decir que se va a minimizar o que se va a excluir, ahora sí, el rol de la mamá, pero sí permitir esas experiencias que van a ir paulatinamente contribuyendo a que el niño o la niña vaya teniendo esa autonomía que los seres humanos vamos necesitando, claro, de acuerdo siempre a la edad de desarrollo en la que se encuentre, ¿verdad?, que el niño vaya aprendiendo a tomar decisiones, a atreverse a hacer cosas, a arriesgarse, a saber manejar, y esto es muy importante, a saber manejar su libertad con límites. Sucede que, por ejemplo, entre los 2 y los 3 años, los niños, en ese afán de descubrimiento y de exploración, quieren ellos, ¿verdad?, pues a lo mejor tomar cosas que impliquen un riesgo y es muy importante que esté allí el padre para orientar, para acompañar, para aconsejar e ir enseñando que esa libertad la podemos ejercer, pero la vamos a ejercer con ciertos límites, con ciertas precauciones, que en la vida tenemos derecho a esa libertad, pero que esa libertad siempre debe de ser con una dosis de prudencia, con una dosis de inteligencia, de reflexión, esa libertad que nos permita desarrollarnos, pero sin correr riesgos absurdos o poco prudentes, ¿no? Entonces es muy importante esa experiencia que va constituyendo, que se va dando a través de la relación con el papá. Otro aspecto también que ayuda en la relación con los hijos cuando el padre se vincula de manera, pues muy cercana, muy estrecha con los hijos, es la transmisión de aspectos morales. Qué importante es que los padres sean como ese modelo de aspectos y valores morales, como por ejemplo el sentido de responsabilidad, el sentido de compromiso, el sentido del esfuerzo, de la lealtad, ¿verdad? De la honestidad. Son valores que se ven fortalecidos en la medida en que los padres vayan teniendo, pues ese vínculo con los hijos. La moral se refuerza en la relación sobre todo con el padre, ¿sí? Y qué mejor que sea a través de esas experiencias que conlleve el mostrar valores sólidos, valores que le sirvan para la vida. Uno de los valores también que es muy importante que el padre sea capaz de transmitir. Hablábamos la semana pasada de lo fundamental es que el varón sea capaz de expresar sus sentimientos. Y uno de los valores fundamentales es el amor, el valor del amor, que cuando se expresa como un sentimiento, como una emoción, ¿verdad? Hace que los seres humanos puedan sacar lo mejor de sí. Entonces, toca en este caso el reforzar ese aspecto, ese valor al papá. A lo mejor lo aprendió de la mamá, pero es importante que el papá refuerce, que el papá sea capaz de retroalimentar y reforzar ese aspecto, ¿no? Del sentido de amar. Y cuando me refiero al amor, me refiero como un valor que contribuye y que se puede ver manifestado en diferentes aspectos. Desde el amor a sí mismo, el amor a la vida, el amor a las personas con las cuales estamos vinculados por alguna relación, ya sea familiar, de pareja, el amor a nuestro entorno, el amor a los semejantes, en fin, ese amor en su amplio sentido de la palabra. Eso es sumamente importante que en esa relación con el padre pueda irse, pues ahora sí, formando. Los seres humanos, todos los aspectos adquiridos nos van moldeando. Somos el resultado de nuestra historia de vida. Y en base a ello, qué mejor, ¿verdad?, que esa historia de vida vaya teniendo como cimientos sólidos, firmes, cimientos que realmente funjan como eso, como una base para que, como individuos, ya una vez llegados adultos, puedan tener una estructura de personalidad, es decir, características que los hagan seres humanos, hombres y mujeres, seres íntegros, valiosos, seres humanos que sean capaces de sacar todo lo bello que todo ser humano posee y que necesita únicamente, ahora sí, como abrir ese candadito para que salga toda esa belleza que como seres humanos cada uno es, pero que necesita poner esa dosis, de enseñanza que ponen los padres y que fundamentalmente en los aspectos que el día de hoy me he referido, pues pone papá a través de las enseñanzas, desde el comportamiento, desde las actitudes, desde los sentimientos a mostrar, desde la forma de relacionarnos unos con otros, vamos aprendiendo a través de esas experiencias. Cuando fuimos niños, ¿verdad?, los que ya somos adultos, bueno, pues fueron poniendo en nosotros pues muchas cosas que nos sirven, sin embargo, también puede haber situaciones en donde hay aspectos, como les decía hace un momento, que no son tan nutricios y que necesitamos resignificar para poderle dar un nuevo sentido a nuestra vida, para darle como un concepto diferente a las cosas y poder ver a la mejor a los hombres, a las mujeres, a los papás, a las mamás, a los esposos, a las esposas, de una forma más sana, de una forma como más equilibrada, no desde el maltrato, no desde la discriminación, no desde la exclusión, poder también constituir y tener en nosotros valores que sean sólidos y ser capaces de expresar lo que sentimos, hablábamos del sentimiento del amor y bueno, son temas que pues dan para mucho, pero sin embargo tenemos a veces como el tiempo un poquito medido, entonces necesitamos ir también como dando una visión general de estos temas, eso no quiere decir que si en algún momento ustedes sienten la necesidad de pues conocer un poco más, también nos gustaría que nos los hagan saber o bien pues que nos visiten, en verdad y será un gusto poder este, pues compartir con ustedes sobre todo experiencias, conocimientos y bueno también agradecer que como cada jueves pues nos comparten ustedes sus comentarios, sus opiniones, voy a revisar por aquí a ver que nos preguntan el día de hoy, sus comentarios y acompañándonos siempre que agradecemos mucho, Irán Bravo, linda tarde de jueves, les mando un saludo, qué buen tema, yo lo tengo en gran admiración a mi padre, eso es, es muy bonito el poder decir verdad, admiro a mi padre y la semana pasada yo les decía si por ahí hay algunas heridas en cuanto a la relación con el padre, es muy importante que se sane, ¿por qué? porque cuando nos relacionamos en pareja es muy importante que tengamos bien acomodado ahora sí la referencia y la relación con nuestros padres para podernos relacionar verdad, en pareja. Diana Enríquez, hola psicóloga, saludos, muchos saludos Diana Enríquez, nos da mucho gusto que te estés conectando por aquí y que estés regalándonos unos minutos de tu tiempo para acompañarnos en esta transmisión. Armando Arellano hola a todos buena tarde muchos saludos a Armando Arellano que también luego nos acompaña por aquí José Rodríguez un excelente tema me encantaría un tema sobre los miedos que desarrolla el ser humano ok, lo tomaremos muy en cuenta José Rodríguez para programas subsecuentes hablar de las emociones es sumamente importante y bueno lo tendré en consideración para ir planeando el hablar de los miedos que pareciera como que el miedo se ha hecho un mito que es malo tener miedo y eso mismo nos hace que bueno como tal verdad el sentir miedo lo veamos como algo malo Chelsugay ¿por qué el padre prefiere comprarle cosas materiales a sus hijos que dedicarles un poco de tiempo arriba mi tierra Temazcal saludos pues saludos hasta Temazcal Chelsugaide y bueno el comentario que tú haces o pregunta más bien ¿por qué prefiere comprarle cosas materiales a sus hijos? miren esto puede tener diversas diversas explicaciones o respuestas hay ocasiones ¿verdad? que cada miren cada persona va a amar desde su concepto de amor hay padres que aman desde sentir que como padres tienen que aportar tienen que dar y lo decíamos creo la semana pasada tiene que ver con patrones aprendidos con enseñanzas y vivencias que hemos tenido como nos amaron a nosotros que se decía que era lo más importante que papá hiciera sí y que que proveera ¿verdad? desde el rol tradicional es proveer y muchas veces proveer cosas materiales también puede pasar a veces que el proveer desde lo material y esto sucede en la actualidad la mayoría de padres tanto papá como mamá en ese ritmo de vida acelerado sucede que el tiempo real de estar con los hijos cada vez se va disminuyendo por compromisos por cuestiones de trabajo el tiempo se reduce y con esto no quiere decir que bueno papá y mamá tengan que dejar de trabajar porque bueno tenemos que trabajar ¿verdad? sin embargo muchas veces en esa idea y en ese afán de compensar ese tiempo que te estoy negando trato de darte lo que puedo darte que a lo mejor son cosas materiales ¿sí? y que se ama también a veces desde la culpa es decir me siento culpable y entonces para no sentirme mal te doy esto ¿sí? o bien desde esas enseñanzas que tuve y que pienso que como varón tengo que proveer materialmente que es mi única función ¿sí? el proveer desde el rol tradicional que mencionábamos la semana pasada el rol tradicional habla de un padre que es proveedor y sobre todo proveedor material ¿sí? y esto también tiene que ver con una cuestión histórica ¿sí? porque ¿quién era el que iba a cazar? ¿quién era el que iba por los frutos por las semillas por las pieles de los animales para buscar protección y abrigo? pues el varón ¿sí? y bueno se ha ido transmitiendo ¿verdad? de generación en generación como un inconsciente colectivo es decir sin que nadie te lo diga pero va pasando como de generación en generación y se va dando sin embargo en la actualidad tenemos la posibilidad de poder entender de podernos informar que ese proveer va más allá de lo material que proveer puede ser proveer desde el acompañamiento desde el afecto desde la contención emocional desde la escucha sin embargo cada persona tiene esa capacidad de amar a su manera ¿y cómo es a su manera? cómo le enseñaron a amar o cómo recibió el amor sin embargo todos los seres humanos tenemos la posibilidad de reaprender amar de una forma más sana a lo mejor ¿verdad? algunos padres aprendieron a que si era ¿sí? que amar era dar algo material y ya y con eso te demuestro que te amo sin embargo ahora sabemos que hay otras formas de amar ¿sí? que podemos amar de muchas maneras y podemos darnos la posibilidad de amar desde ese acompañamiento y desde esa pues presencia ¿no? entonces tiene que ver algo de eso Chel Sugaide Mari Mari nos manda saludos y dice que es un tema muy interesante arriba Huatulco bueno arriba Huatulco tan bello las playas de Huatulco un saludo a todas las personas que nos ven en Huatulco y a todos los que sean de Huatulco que se encuentren por acá por la cuenca del Papaloapan pues muchos saludos Juan Hernández saludos maestra muchas gracias por el tema gracias a ti por estar aquí por estar pendiente de la transmisión y seguirnos es un gusto saber que esto estos temas pues hacen que las personas a lo mejor dejen un espacio de su tiempo de sus actividades para estar al pendiente de estos temas eso para mí realmente es muy gratificante Karelia Quijano excelente tema saludos desde Santa Úrsula muchos saludos a Karelia hasta Santa Úrsula un gusto también que te unas a la transmisión y que estés participando de manera activa a través de tus saludos tus comentarios Morris interesante tema es importante conocer más para los que aún no somos padres si un día lo somos poder ser lo mejor que se pueda con nuestros hijos efectivamente Morris es muy importante que estos temas los vean no solamente los que son papás ¿por qué? porque a lo mejor no eres papá pero un día vas a ser papá o a lo mejor un día vas a tener si no ser papá a lo mejor sí fungir como una figura masculina ¿sí? y de esa manera tú puedas saber cómo relacionarte con un niño pequeño ¿sí? cómo poder dejar una huella pero una huella de luz ¿sí? una huella de gratos recuerdos una huella de aprendizajes que sirvan para la vida de aprendizajes que construyan y no de que aprendizajes que lastimen o destruyan Chema hola buenas tardes a todos un saludo Chema me da mucho gusto que estés por aquí que nos saludes por aquí y bueno agradeciendo a todos que pues nos hayan acompañado en esta transmisión que estén con nosotros para cada jueves es la verdad gratificante el recibir sus comentarios el que ustedes participen el que ustedes también nos sugieran temas eso es muy importante porque la finalidad es que podamos contribuir con ustedes a hacer que su vida vaya tomando un rumbo ahora sí mejor vayan teniendo un día a día más tranquilo más feliz más agradable ir dotando de herramientas que sirvan para la vida independientemente de la edad que tengas independientemente de los roles que tengas que vayas teniendo esas experiencias que te sirvan para crecer quiero despedirme e invitarlos a que todos los papás interesados en que sus hijos vayan teniendo experiencias altamente gratificantes de enseñanza y de diversión que se acerquen a nosotros porque estamos aperturando programas para niños y tenemos también un proyecto de verano muy interesante yo los invito a que se comuniquen con nosotros nos visiten en Avenida Libertad 452 tercer piso o bien se comuniquen a nuestros teléfonos 287-8812-505 y 875-5301 o bien pues a través de esta transmisión o de esta página de Facebook también nos encontramos en Instagram próximamente en YouTube y en Twitter también estamos compartiendo contenido de interés por ahí si nos gustan seguir va a ser muy grato les mando un abrazo y que tengan un excelente fin de semana un saludo